espantó a una agrupación musical de Navojoa en plena carretera. ¿Ya ve que los músicos terminan su chamba y tienen que andar en la carretera a muy altas horas de la noche? Pues a un amigo, a una agrupación musical, dicen que le salió una mujer fantasma en la carretera. Andan asustados, dicen que todavía no pueden ni comer estos músicos. Un músico de Navojoa asegura haber visto el fantasma de una mujer en la carretera en la entrada norte de Chojoa. Siendo uno de tantos que aseguran haber presenciado la aparición del inusual ente, donde dicen que se sube una mujer a los autos. Es en la curva de Chojoa, pero a la salida de Guatabampo. Pero en la entrada norte de Chojoa, ahí, esa no me la sabía. Antonio Anaya, de 30 años de edad, vecino de la colonia Sonora, Navojoa, y músico de una conocida banda regional, compartió que el espíritu fue visto por toda la agrupación cuando salían de Chojoa y paseaban, o bueno, pasaban a la altura de la curva cercana al panteón municipal. Veníamos a tocar como a las 3 de la madrugada del pueblo del Júpare. Fíjense, fiestas por todos lados, a pesar de como estamos hoy en día. Y cuando íbamos a llegar a la curva, vimos a una mujer vestida de blanco. Su vestido parecía iluminar, se relató el músico. También dijo que la figura fantasmal se encontraba a la altura de un par de tumbas que se hallan a un costado de la carretera y su vestimenta luminosa los hizo pensar que todo se trataba por la luz de los postes. Sin embargo, la carretera no contaba con iluminación pública. Veníamos en mi camioneta y la vimos. Le pregunté a mis compañeros si también la habían visto y la mayoría dijo que sí. ¡Uy, qué miedo! Mamacita querida, a temblar se ha dicho. El bandero dijo que uno de sus compañeros oriundo de Chojoa les comentó que en ese lugar perdió la vida una joven pareja en un accidente automovilístico por lo que se supone que el fantasma pudo ser la mujer muerta. Y ahí van a empezar a sacar conclusiones que no van a ayudar absolutamente en nada. Mi compa nos platicó que son muchas las personas de Chojoa que la han visto y desde entonces tratamos de no pasar durante la madrugada por esta carretera. Y si lo hacemos, nos persignamos y pedimos por el descanso de esa alma. ¡Ah, caray! Le repito, en Chojoa hemos sacado varias historias periodísticamente hablando de gente que asegura que se le ha subido una persona al vehículo. pero en la curva de Chojoa en la salida hacia el sur rumbo a Guatabampo les puedo platicar del caso de un maestro que quedó con problemas en una de sus piernas y que asegura que se le subió al vehículo esta mujer de la que tanto se habla vestida de blanco en la curva de Chojoa. Pero esa es la salida sur. Ya para la salida norte yo no tenía conocimiento aunque sería bueno preguntarle a los lugareños también si ha cobrado fuerza esta versión porque hasta donde tengo entendido ahí no aparecía nada. Sin embargo, le repito, los lugareños pues son los buenos ahí de la película y son los que podrán hablar más al respecto. Son las 8 de la mañana.